Yo a Mario Padejo, que es un jardín de recuerdo a Cajadín y Bandín. Yo a Mario Padejo, ¿verdad? Así que por favor, nada de estar malgando, esas chicas que van a ir al baño, no hay papel. Así que ahí tenemos un ojo en la chichicaza, una maravilla. ¡No, Mario! ¡Vamos! ¡Ya vamos a ponerle a favor! ¡A ver, favorita, celebración! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!